Hermana Luz Marina Vázquez Sirve a Dios en la congregación Santa María la Antigua en Villa Cáceres Tuvo la iniciativa de crear un grupo de autoayuda para familiares y pacientes de Alzheimer Convoqué a una reunión, eso fue el 24 de agosto del 2011 Así nos reunimos, éramos en total 7 personas afectadas Familiares que cuidamos a nuestros parientes enfermos y el médico geriatra Destaca su amor por el prójimo Acogiendo familiares de personas que padecen Alzheimer Brindándoles apoyo espiritual en momentos difíciles Y motivándolos a servir y tratar con amor a las personas con esta terrible enfermedad Conoce la historia de la hermana Luz Marina Donde resalta el valor del amor En su retransmisión, el viernes 18 a las 8 de la noche En Modelando Valores Solo por FETV Totalmente bueno